El hospital J.M. de los Ríos Me dicen, concha, nos tenemos que ir porque mi hija iba a ser operada hoy Y le suspendieron la intervención Ellos no estaban al tanto de saber que la canalla mediática Que quieren destruir nuestro sistema público nacional de salud Nuestro sistema gratuito de salud Vinieron en horas de la madrugada y cortaron las tuberías de aire acondicionado Para dejar sin funcionamiento el área quirúrgica Ya tenemos equipos aquí reparando En próximos momentos vamos a subir a ver cuáles fueron los destrozos que le hicieron Bueno, nosotros ya llamamos a los cuerpos de seguridad del estado Nos pusimos en comunicación Aquí están los organismos del SEBIN El equipo de antiterrorismo Para revisar qué está pasando ¿Qué fue lo que pasó anoche? Me informaron esta mañana de que Se habían robado presuntamente unos tubos Subí con el jefe de seguridad Verificamos y contactamos a los que estaban rotas las tuberías ahí Ok, pero ¿y el personal que le toca custodiar esa zona? En esa parte de arriba no se monta servicio Porque es por la parte de aquí que uno sube las escaleras Hay que subir un tubo, después la azotea O sea que debe ser alguien que conoce el hospital para poder llegar allá arriba Presuntamente sí, porque para entrar por allá es difícil Porque es por lo alto La persona que entró sabía a qué venía Específicamente a dañar, a deteriorar el aire acondicionado Los quirófanos, de tal manera que se quedara el hospital Sin poder intervenir, sin poder dar respuesta A todos los niños que estaban esperando ser operados en el día de hoy Esta tubería, la parte de aquí Y se viene hacia este lado La tubería sigue aquí Ustedes van a ver aquí Aquí van a ver ustedes El otro punto Esa tubería Conecta aquí Vean que aquí están los dos tubos Este tubo Y este tubo también nos partieron De tal manera que desactivaban por completo Todos los aires acondicionados Todo el sistema de aire acondicionado De los quirófanos Acabamos de demostrar Cómo vinieron exclusivamente a romper la tubería No se la llevaron Habían herramientas Habían materiales Todo esto es área de aires acondicionados De compresores Y tocaron única y exclusivamente el área quirúrgica El área quirúrgica Que es el área tan sensible Para poder resolver una emergencia A el pueblo venezolano A los niños, niñas y adolescentes Que asisten a este centro De referencia a nivel nacional Escuchamos las palabras de la ministra Eugenia Sader Ministra para el Poder Popular Para la Salud Quien hizo una denuncia Y también un llamado a todas las autoridades Para ejercer medidas contundentes Contra estos actos vandálicos Que hoy se presentaron aquí En el Hospital JM de Los Ríos